Dabino Barrera Dabino Barrera no entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba bigote en cuadro abultado Su paño al cuello amarrado Calzones de manta, chamarra de cuero Traía punteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches Y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba, ¡Viva Zapata! Porque era ranchero El indio suriano Hijo de muy buena mata Era alto y bien dado Muy ancho de espaldas Su rostro mal encachado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de las montañas Cabinó barrera Cabinó barrera Dejaba mujeres Con hijos Con hijos Por donde quiera Por eso en los pueblos Donde se paseaba Se la tenían sentenciada Cabinó barrera Recuerdo la noche Que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas De mauses sonaron Sin darle tiempo de nada Cabinó barrera Murió como mueren Los hombres que son bracados Por una morena Perdió como pierden Los gallos en los tapados